Este viernes se ha notado una mayor actividad en las gasolineras de Mérida en la primera jornada en la que se han aplicado el descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Pese a la amenaza de cierre de algunas de ellas, finalmente han abierto todas las que prestan este servicio en la ciudad. El alcalde de Mérida insiste en que nada va a paralizar las obras de las concepcionistas ya que es propiedad municipal, en respuesta al conflicto que se ha generado con el único empresario que mantiene su actividad en este complejo. La presentación de la revista oficial y un acto de la exaltación a la Semana Santa de Mérida sustituyeron al tradicional pregón que finalmente no pudo pronunciar el cardenal Carlos Amigo debido a una reciente intervención quirúrgica. Ya se pueden realizar 71 trámites administrativos a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de la capital extremeña. Este viernes se ha instalado un stand para informar a los emeritenses sobre estos procedimientos. La segunda edición del tramo cronometrado de tierra Mérida Patrimonio de la Humanidad reunirá a más de 50 equipos el 8 de mayo. Una prueba incluida en el Campeonato de Extremadura de Rallys de Tierra. Este fin de semana brillará el sol pero bajarán las temperaturas de forma más acusada durante la noche. Bienvenidos a este tiempo de la picota. Le contamos lo que ha ocurrido en Mérida en este viernes 1 de abril. Hemos de comenzar por la polémica de las concepcionistas porque el alcalde de Mérida ha insistido este viernes en que el edificio del convento de las hermanas concepcionistas es de propiedad municipal y nada dice va a paralizar las obras. De esta manera se ha referido al conflicto que el consistorio tiene abierto con el empresario que ocupa el único local comercial del inmueble que continúa abierto, en este caso una peluquería. Y no hay más polémica, ustedes lo verán, habrá una valoración del Tribunal Económico de la Junta, se consignará el dinero a una cuenta bancaria, se desalojará al ciudadano y tendrá su derecho a reclamar en otro tribunal contencioso pero no va a haber ninguna paralización, la obra va a empezar y por tanto todo esto que se dice que no es verdad si no tiene fundamento pues se demostrará como los deloquios con la plaza en poco tiempo. La firma está, somos los titulares de la propiedad al 100%, de hecho cuando se adquirió la propiedad ya se indicaba que había un ocupante sin título habilitante, es decir sin contrato y por tanto lo que hay es una persona que ha ocupado un edificio sin contrato y que la ley le otorga un derecho como le otorga a toda aquella persona que ocupa una vivienda de manera ilegal, sin contrato pero también tiene derecho. Rodríguez Osuna ha destacado que el conflicto se encuentra pendiente de la resolución vinculante que determinará la cantidad que tendrá que abonar el Ayuntamiento en concepto de indemnización al empresario de la peluquería. Y ahora hay un procedimiento para desahuciar aquellas ocupaciones sin contrato y estamos siguiendo una ocupación sin contrato, entonces que ha hecho el Ayuntamiento una valoración técnica de lo que hay que pagarle al ocupante y el ocupante quiere que le paguemos cinco veces más, pero el Ayuntamiento defiende los intereses generales de la ciudad y por tanto hasta el último euro de los ciudadanos de Mérida se queda en las arcas del Ayuntamiento para seguir bajando la deuda. No fantasía, fantasía, nada. ¿Lo lleva a juicio? ¿Puede paralizar o puede ralentizar el límite? Nada, cero, mentira, como los kioscos. Vuelvo a repetirle, ustedes aquí vuelven a otro, es un déjà-vu permanente. Llegaron aquí, cogieron a un abogado, les grabó, les dijo, la ruina, el Ayuntamiento se va a arruinar, ¿qué tengo detrás? Los kioscos, ¿no? Las gasolineras de Mérida han abierto este viernes aplicando el descuento de 20 céntimos por litro de carburante anunciado por el Gobierno, pese a reconocer las dificultades que tendrán para poder adelantar esta rebaja en el precio de los combustibles. Y con la advertencia de que la devolución por parte de la agencia tributaria debe producirse cuanto antes, como se ha comprometido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En esta primera jornada se ha notado un incremento de clientes en las estaciones de servicio debido a la espera que muchos de ellos han hecho para no repostar hasta este día. Cabe recordar que este descuento supone un ahorro medio de 12 euros por repostaje para llenar el depósito, una cantidad importante, tanto para las economías domésticas como para las profesionales. En la noche de este jueves se ha celebrado en el Centro Cultural Alcazaba la presentación de la revista y el acto de exaltación a la Semana Santo de Mérida. La Junta de Cofradías ha organizado esta actividad que sustituye al tradicional pregón para iniciar la Semana Grande de la capital extremeña, tras la imposibilidad de poder contar con la presencia física del cardenal Carlos Amigo debido a una reciente intervención quirúrgica de cadera. Aún así, el pregado envió una carta para este acto. La parte musical corrió a cargo de la banda de música de Mérida, que interpretó varias marchas, y el acto de exaltación fue realizado por los periodistas Ana Gaviro, Celia La Fuente, Paco Vadillo y Mario Hernández, mientras que la presentación corrió a cargo de Virginia Custodio. Durante estas semanas que dejamos atrás, todos vosotros habéis desarrollado una actividad frenética para que, con una ilusión renovada, poder volver a poner en marcha nuestra Semana de Pasión. En estos preparativos, todos os habéis entregado en cuerpo y alma, con la esperanza de poder volver a vivir esas sensaciones tan difíciles de expresar para cualquiera que no haya vivido una experiencia como la que nosotros queremos volver a vivir. Desde la Junta de Cofradías de Mérida queremos haceros llegar nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo que todos habéis realizado y esperamos que este esfuerzo tenga su recompensa en una Semana Santa, en la que todos quienes nos visitan sientan que el pueblo de Mérida se entrega con pasión para hacer llegar a todos la buena nueva del Evangelio. El Ayuntamiento de Mérida ha instalado este viernes un stand para informar sobre los 71 trámites diferentes que ya se pueden hacer para poner la Administración Municipal a un clic de la ciudadanía. En la presentación de estos servicios se ha señalado que el año pasado se realizaron más de 21.000 trámites a través de la sede electrónica. Ya se pueden realizar, el Ayuntamiento de Mérida, 71 trámites dentro de la Administración Electrónica, casi todos los más importantes se pueden realizar desde casa y el éxito que ha tenido la implantación se demuestra con un dato importantísimo, que es que más de 21.500 personas ya han utilizado a la Administración Electrónica y ya han sacado esa documentación a través de esta aplicación. Vamos a hacer esto mismo que hacemos hoy, esta demostración, no solamente en el centro de Mérida, sino también en las sindicales, en la antigua y en el polígono de la ciudad. ¿En qué consiste esta actividad que hace el Ayuntamiento? Bueno, intentar acercar y facilitar a los emeritenses, vecinos y vecinas, cómo se hace la tramitación. Esto que hacemos hoy también se hace en el Ayuntamiento, si algún vecino necesita ayuda. No solamente se atiende a través de la Administración Electrónica, sino que seguimos manteniendo abierto el registro de la ciudad, el registro central. Mediante el ordenador ya se pueden realizar trámites de empadronamiento, licencias de obra, ocupaciones de vía pública, reclamaciones de consumo, catastro o altas y bajas de vados de cochera. Ya pedimos en muchos trámites del Ayuntamiento que todo se hagan a través de sede electrónica, por ejemplo, muchas de las convocatorias de empleo. Por tanto, es un mensaje que queremos tratar a la ciudadanía. Hay que darse de alta, porque eso va a permitir no solo realizar trámites en el Ayuntamiento, sino, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, la renovación de documentación o acceder, por ejemplo, a algo tan sencillo como descargarse el certificado COVID o acceder a su historial médico. Todavía hay algunos trámites que son bastante más complejos, como en otro tipo de solicitudes de obra en urbanismo, etcétera, etcétera. Aquellos que necesitan una implementación de una documentación mucho más compleja. Más de 50 equipos tomarán la salida en el segundo tramo cronometrado de Tierra Mérida Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará el 8 de mayo. La prueba se disputará sobre un trazado de 9.920 metros en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo II y está organizada por la escudería Ciudad de Mérida. Este año se espera que participen pilotos de otras comunidades al ser puntuable para el circuito de rallies de tierra de la demarcación centro. Como se transcurrió la prueba el año pasado, fue todo un éxito. Tuvimos la visita de pilotos de otras comunidades, incluso de Portugal, etcétera. Hemos sido elegidos a nivel nacional, con todas las pruebas que hay, fuimos elegidos para hacer una prueba más puntuable para el campeonato de rallies de tierra. El campeonato centro, que conjunta a Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Y bueno, somos prueba puntuable y eso nos ha dado un punto de que, de alguna manera, tenemos que tratar de superarnos. O sea, si el año pasado salió bien, este año tenemos que tratar de superarlo. En principio todo apunta que vamos a estar por encima de los 55, 58 coches, esperamos mínimo que va a estar la cosa. Nadie sabe el recorrido, entonces, bueno, para dar una igualdad a todos. El fin de semana nos dejará sol, pero también un descenso de las temperaturas, más notable durante la madrugada, aunque los termómetros se recuperarán a partir del próximo lunes. Así es, desalgo predomina los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en cambios o en ligero descenso, registrándose 3 y 15 grados en Mérida y 5 y 14 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del nordeste flojos. La campaña de Semana Santa generará alrededor de 1.460 contratos en Extremadura, lo que supone la mitad de los generados antes de la pandemia y supone un crecimiento, sin embargo, del 153% con respecto a 2021, según el informe de la empresa de recursos humanos Randstad. Por provincias, Badajoz registrará el mayor volumen de contratos, 1.040, frente a los 420 de la provincia de Cáceres. Espero que con las previsiones de ocupación hotelera y sin restricciones en la hostelería, al final este número de contrataciones aumente, aunque en cualquier caso ya supone una mejora con respecto al año pasado, en el que no hubo desfiles profesionales en las calles. Por eso tengo la esperanza de que esta sea una buena campaña para el empleo. Espero no equivocarme. Buenas noches. Buenas noches.